Música Hoy le voy a hablar de un guerrero, pero no de un cazador innato. Este cazador innato se llama gato, es el gato doméstico y es verdaderamente un arma para predar. Pero vamos a hablar de cada una de las armas que tiene adentro de su porfolio que elige para poder sobrevivir. Aunque viva en Villacrespo, en Salta, en Tierra del Fuego, el gato sigue teniendo armas perfectas, naturales para cazar. Después de los consejos. Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. ¡Chau, Alfie! Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas. Y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Pot On es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Pot On para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Broware. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Y si vamos a hablar de gatos, está nuestra felinóloga de turno. Vendría a ser como vio los meteorólogos, pero en felinos. No predice nada, sino que nos cuenta todo con respecto a los felinos. Se llama Ami Peirano y apenas hace algunos añitos que nos acompaña. Muchos, tantos como los que tiene el programa. Gracias, Ami, por estar con nosotros. Y vamos a hablar de las armas del gato. La vista de un animal es, me parece, en el caso del gato, el primer arma, aunque sea defensiva, o para ubicar al territorio o para ubicar el perro. Sí, fíjate que, bueno, una de las cosas que más se dice es que el gato ve en la oscuridad, en realidad no ve en la oscuridad, pero sí ve, con seis veces creo, menos luz que nosotros. Puede tener un muy pequeño tipo de luz. Captura la luz. Captura la luz. La horra, la guarda. Donde nosotros no vemos, él ve. Además, tiene la sutileza de guiarse con las vibrisas que son, ¿qué son las vibrisas? ¿Los bigotes? Bueno, lo que decimos bigotes, que en realidad se llaman vibrisas, que le sirven para medir la distancia por donde pasan las vibrisas, él pasa. O sea, como los viejos 11-14, ¿te acordás los colectivos que le ponían? Donde pasaban los daditos, pasaba el colectivo. Bueno, las vibrisas tienen ese... Lo imitaron del gato. Claro, tienen esa finalidad, además de ser muy sensibles a cualquier cosa que pase alrededor. Si el gato te muerde, tiene polenta, pero además se te pone así la mano. Sí. ¿Viste cómo se te hincha con la enfermedad del arañazo del gato? Tal cual, exactamente, peligrosa. Peligrosa. Sí, la mordida del gato es sumamente irritante. Yo no sé, vos sabés mucho más de eso, si es por la saliva o qué, pero es sumamente irritante. Tiene una flora bacteriana que genera dos fenómenos. El fenómeno alérgico a la mordida, la potencia de la mordida, pero también te está inyectando armas químicas. Cuando en las garras o en la boca, el tipo te la inyectaba y era una arma química. Bueno, por eso, en realidad, cuando nosotros tenemos cachorritos en casa que juegan y nos muerden, y qué sé yo, en ese remedio de casa que hablábamos el otro día en el otro programa. El del juego. El del juego. Hay que acostumbrarlos a que eso no se debe hacer, porque después cuando crecen siguen acostumbrándose a mordernos, y eso ya deja de ser un juego, ¿no? ¿Cómo haces vos para hacerlo? A mí me parece que lo que más le molesta al gato es el grito. Y si yo le digo no, al gato le molesta muchísimo la voz alta. Amin Peirano conoce de gatos después de los consejos. Vamos a hablar de las armas de los gatos. Vamos a seguir hablando de las armas de los gatos. ¿Algo huele mal en su casa? Los feos olores. ¿Lo invaden? ¿Está harto de vivir así? No se preocupe más. Llegó Chau Olor Ambiental. Chau Olor Ambiental es un producto totalmente natural, que elimina los olores de inmediato y sin contaminar. Utilice Chau Olor Ambiental y viva tranquilo. Chau Olor Ambiental. Otro producto de la familia Chau Olor. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos. La pipeta es Power. Estamos hablando de los gatos, la vida de los gatos, todas las herramientas que un gato tiene biológicamente hablando para sobrevivir, aunque viva en un departamento en un séptimo piso. ¿Les gusta la altura a los gatos? Les encanta. Siempre van a buscar un mueble donde subirse, o una escalera, o una repisa, y ellos sienten como que otean, ¿no? Y en cierto modo dominan. ¿Vos les dejás estantes, como estantes de biblioteca, o la escalera? Yo tengo escalera, tengo un jaulón que tiene un techo al que pueden subirse, ellos se trepan y suben. Tengo varios lugares, muebles, en realidad. No tienen repisas especiales para ellos, sino que se suben a lo que hay en altura en casa. ¿Qué hacemos con las uñas de los gatos? Bueno, ese es un tema, ¿no? Por empezar, tenemos que preguntarnos por qué las tienen retráctiles. Primero, porque hace que caminen silenciosos. Claro. Fundamentalmente. Y en segundo lugar, para proteger esas armas que son de defensa. Claro, la vaina. En vaina la espada. Y no la gasto inútilmente. ¿Cómo le cortamos las uñas al gato? Sí, fundamentalmente. Quitamos la puntita. Quitamos la puntita, pero además de quitar la puntita, yo acá traje dos cortadores de uñas, uno que se compra en las veterinarias, especial para los gatos, y mucha gente lo corta con lo que hay en casa. Pero lo importante, Juan, vos ya sabés, es cortarle las uñas con esto en sentido vertical. Y otra cosa que vos seguramente vas a saber explicar mejor que yo, que es cortar la parte transparente nada más, no la parte rosada. Claro, porque ahí vas a tener una... hay vasos sanguíneos, vas a tener una hemorragia, tal vez no importante, pero no tiene sentido que generes un estímulo aversivo, es decir, que al gato le duela y que nunca más te deje cortarle las uñas. Y la manera de acostumbrarlo es desde chiquito. Y jamás desgarres a un gato. Mirá la cara que puso Ami Peirano. Es un acto de maltrato, absolutamente un acto de maltrato. Esto es como el corte de orejas a los perros. No lo necesita. He escuchado a algunos que dicen, no, oye, mejor... ¿Por qué no te cortás las orejas vos? Gracias Ami Peirano, hemos hablado de las armas del gato. Nos vamos a los consejos. Llegó Capstar y ni una pulga se salvará. Le dimos a Tomi un comprimido de Capstar hace 20 minutos y observen lo que pasó. Capstar es rápido. Capstar es eficaz. Mata el 100% de las pulgas. Capstar, el alivio inmediato. Es Capstar. Capstar. Ver para creer. Tu perro ya no es el de antes. Le cuesta caminar. Le duelen los huesos y las articulaciones. Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Señor. Alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Señor con Omega 3. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. Actualmente hay una cantidad de alimentos para peces ornamentales que se fabrican mediante un procedimiento que se llama estrusado y que les permite flotar durante muchas horas en la superficie del agua sin que se hunda. Eso tiene algunas ventajas desde el punto de vista de que los peces tienen más tiempo de consumirlo en ese lugar y que si no lo consumen es más fácil sacarlo de la pecera. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Chulet. Llegó el momento de la despedida. Gracias por estar allí semana tras semana. Gracias por escribirnos, por llamarnos, por entrar a nuestra página web. www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook. dr.juanromero dr.juanromero única página oficial en Facebook. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animal. ¡Suscríbete al canal!